Iniciamos con las noticias. La empresa contratada por el Tribunal Supremo Electoral para procesar y divulgar los resultados de las elecciones de 2018, admitió un fallo humano en el traslado de la información, pero aclaró que este no ha afectado la voluntad de los votantes, pues se corrigió de inmediato. El gerente de Smartmatic explicó el error que se presentó a la hora de procesar las preferencias de algunos diputados y diputadas de ARENA, FMLN, PDC y PCN. Un script, una pieza de software pequeñita dentro del módulo que acumula los datos de las preferencias, falló a la hora de tomar los nombres de los candidatos a los cuales se les habían asignado preferencias y los colocó de una manera un poco desordenada, es decir, sin respetar completamente el orden previamente asignado. Asimismo, aclaró que esta falla no se originó en el sistema ni en el programa. Fue un error humano, no fue un error de programa, fue un error humano de la persona que hizo ese script, que no pudo ser detectado durante los simulacros, desgraciadamente, y el día de ayer se presentó durante el procesamiento. Entonces, eso provocó que hubiese una diferencia en la colocación de los nombres y la asignación de los valores de las preferencias. Como responsable de la empresa, hizo hincapié en que la voluntad de los electores en las urnas no se afectará debido a este error en el traslado de las preferencias. El resultado de los votos, la cantidad de votos que cada partido obtuvo, fue absolutamente respetada y expresada por nuestros programas y en nuestro procesamiento. La cantidad de preferencias que se le asignaron a los partidos políticos en sus candidatos también fue asignada correctamente. Sin embargo, este script, esta piecita de software que les mencionaba, provocó que se presentara este error en un grupo reducido de actas. Según Campos, la información de los folios que se digitalizaron de forma desordenada corresponde únicamente a los departamentos de San Salvador y La Libertad.